Hola que tal gente de Remedios Caseros en Casa, en el video de hoy te traemos los grandes beneficios de beber un vaso de agua con ajo en la mañana. Si estas interesados en los temas de salud, belleza y curiosidades, te invitamos a darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y pulsar en la campanita para que recibas una alerta de cada video que subamos a nuestro canal. Y si ya estas suscrito, comparte y déjanos un buen like. La mayoría de nosotros sabemos que comenzar un día con un vaso de agua es la opción más saludable. Sin embargo, no mucha gente sabe que el consumo de ajo crudo y agua como por primera opción temprano en la mañana, bendice al cuerpo con varios beneficios para la salud. El ajo nos proporciona inmensos beneficios para la salud, tiene el potencial de aliviar muchas enfermedades y afecciones corporales. Mejora el funcionamiento inmunológico, hace que nuestra digestión sea saludable, regula la presión arterial y también mantiene el nivel de colesterol en el cuerpo. Si quieres saber más, solo debes continuar viendo este video y sin más preámbulos, empecemos. El ajo es un vegetal rico en antioxidantes, vitamina B6, vitamina C y magnesio. En un estudio reciente de las propiedades antibacterianas y antivirales del ajo, se demostró que este puede estimular el sistema inmunitario. Esto significa que el ajo puede ayudar a reducir con frecuencia los graves síntomas de la gripe y también al corte el periodo de recuperación. El ajo también puede ayudar a aliviar la congestión de los senos al reducir la inflamación en las fosas nasales también. Los investigadores creen que las propiedades medicinales del ajo se deben a una enzima sulfúrica llamada alina, que es un ingrediente activo en el ajo. Si incluyes más ajo en tu dieta, podrás prevenir o combatir resfriados y la gripe de forma natural. Hace unos días, mi mamá comenzó a sentirse muy mal y se le dificultaba respirar bien, ya que sus fosas nasales estaban tapadas. Aunque quisimos llevarla al doctor, mi abuela recomendó un remedio natural a base de ajo, que le ayudó a eliminar toda la gripe y destapó la vía respiratoria. Ahora está mucho mejor. Este remedio consta de beber agua de ajo en ayunas, ya que permite aprovechar todos sus beneficios. Los ingredientes que necesitaremos serán los siguientes. Tres dientes de ajo, dos tazas de agua, jugo de un limón. Este bravaje se prepara de la siguiente forma. Quítale la cáscara a los ajos. Licua los ajos con el jugo de un limón y el agua. Cuele este bravaje y listo, ya puedes beberlo. Beba agua de ajo en ayunas. Tiene otros grandes beneficios y muy poderosos. Mejora el sistema respiratorio y repara los tejidos dañados en las vías respiratorias. Combate la inflamación de la garganta y calma la tos. Fortalece el sistema inmune. Aumenta los niveles de energía. Mejora la circulación. Es antioxidante. Fortalece el cabello y comete la pérdida del mismo. Acelera el metabolismo. Ayuda a perder peso. Disminuye el riesgo de contraer problemas cardiovasculares. Hace que la digestión sea fuerte. Comer ajo con el estómago vacío ayuda a mejorar el proceso de digestión. También nos ayuda a digerir los alimentos correctamente y asegura un buen movimiento intestinal. Fortalece el intestino y ayuda a obtener la máxima nutrición de los alimentos. Además, ayuda a resolver los problemas relacionados con el estómago, como diarrea, digestión abdominal, dolor de estómago, entre otros. Ayuda a evitar el resfriado y la infección por gripe. El ajo es un antibiótico natural que nos ayuda a mantenernos alejados de diversas infecciones bacterianas. Nos protege del resfriado y la gripe. Además de esto, el ajo también tiene propiedades curativas que son extremadamente beneficiosas para nuestra salud. No solo esto, el ajo es antibiótico y antifúngico por naturaleza que incluye alicina que es beneficioso para el cuerpo. Regula la presión arterial. El consumo de ajo crudo y agua en la mañana ayuda a regular la presión arterial. Es un anticoagulante natural, por lo tanto, ayuda a iniciar el flujo suave de la sangre en el cuerpo. También ayuda a regular el nivel de colesterol en el cuerpo. Si padeces de alguno de estos síntomas, no dudes en beber agua con ajo, ya que te dará grandes beneficios. Dinoselo en los comentarios qué tanto te gustó este video. Si crees que este video te pareció interesante, comparte en tus redes, con tus familiares y amigos. Y si conoces otros beneficios, menciónalos en los comentarios, para que otras personas lo aprovechen también. Bien, comenta de dónde ves mis videos para saber de dónde apoyas este maravilloso canal. Nos vemos en el próximo video. A continuación te dejamos algunos videos que te podrían interesar. Dios te bendiga. 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 Gracias.